el 7 trae 200 perdí en el 8 y el 9 lo encontré en el 9 y pensaba sacar este primero nomas compre uno el 9 trae 250 aquí hay que traer los 100 mira hasta ya no son vamos a ver donde trae 50 va a ser hoy yolric estrella cactus cardinal vamos a ver aquí en corto ahora nomas la estrella y el cardinal ahí está estrella cardinal carro lagartija conejo no está no el otro carro lagartija conejo están juntos carreta carreta ese nomas compre uno hasta ahí el video el saladote está saliendo bueno está bien la basura 24 23 yo creo ganaron en el 22 compré el 21 perdí y el 20 y el 20 150 voy a cambiar voy a cambiar el saladote saco el 14 el primero mira me salieron las banderitas 200 del águila saco este el 20 y va empezando me sale 2x y a ver el 9 que trae voy a empezar con este el 9 en este ticket me ha dado puros de 150 y rara vez ya casi dijo Tito puro one off no le tengo mira el 9 no le tengo fue al 9 en este ticket tortiguan detener es este el último nada va el 9 16 37 ojalá sean los 150 25 entremedio quiere decir que no está el salado 200 este es el premio más grande del ticket no traigo mi otro teléfono va a ser en foto los 200 ya me salió este este faltan estos 2x el bultito armadillo fuego gallina chip conejo carreta chip conejo carreta víbora espir chiles chiles carro jem cardinal carro cactus cactus strawberry desierto hay que salir hay que salir el pajarraco y yo creo son los 500 vaca caballo basman basman fútbol herradura árbol nada maracas estrella mariposa mariposa silla sunset buen buen mío 200 ticket 14 allá raspé el 8 perdí perdí en el 7 el 6 es ganador el 6 es el de los 500 del águila aunque no sean 150 150 ahí salió el 24 de una vez le damos gas hombre no quería ver 150 vámonos al diamante a ver si es el 6 de los 500 y mira en el número 6 chingos trae de 500 sale algo más le doble mucho 15 15 33 500 en el 6 traje más el saladote ahí viene el 2 ya me está gustando el salado este ya he encontrado los de 150 sin comprar muchos miren 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 les digo que el salado ya está saliendo bueno ya no más compro 112 12 Ahí está el billete Era 200 del águila Este y los otros Nomás compré uno Y puros de a 200 Nomás compré uno 200 Ticket 2 en foto Ticket 24 Ve que Emilio También ya nomás busque estos O E X M D K Z T T Us Q VW O O F R Y R con R Cigarro No, era R con R Barril P P C La E o la A Nada Va a ser en foto Fueron 20 Del águila Todos están trayendo Este Ticket 23 Ahí está el bueno A No A No A A A 28 22 27 32 todos están trayendo no más uno ahí me los dejaron ya tenía tiempo que no venía el Kroger este de Perlin 20 del Águila 23 23 24 24 van empezando todos vamos ahí esto es Luna 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Mariposa, desierto, corre caminos. Pinta bien. A ver que sale. Los carros. Sunset. Pájaro. Pájaro. Corno. Vaca. Lagartija. Zip, nopal, bicicleta. Necesito la espuela y la rueda. Bassman, sombrero, periódico. Víboras y el bultito. Armadillo. Armadillo. Cowboy Spear. Perdedor. Y hasta ahí el video.